Convénzase costarricense, convénzase. Aquí lo que es bueno para el ganso no es bueno para la ganza. Los cuestionamientos contra el fiscal general Carlo Díaz y la nula reacción de la prensa amañada lo confirman. Cínicos, eso es lo que son, cínicos. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Exploremos la otra cara de la moneda. Imagínese por un momento un titular así como este que estamos viendo aquí. Ministro de Seguridad Mario Zamora comparte Sociedad Anónima como un reconocido criminal narco y lavador de dinero. ¿Qué pasaría? Arde Troya, por supuesto. Efectivamente esto ocurrió como lo denunció valientemente Multimedios. Solo que el involucrado no es un ministro sino el fiscal general Carlo Díaz. Díaz no solo lo confiesa abiertamente sino que reconoce que sus jefes, los magistrados de la corte, lo sabían. Veamos. Esa situación fue examinada por parte del Poder Judicial al someterme al escrutinio, en este caso, para la elección del puesto de fiscal general. Era de sentido común que lo responsable en este caso era renunciar a estas sociedades antes de ocupar un cargo tan delicado. Veamos lo que opinan algunos especialistas. Abogados catalogan como un descuido inaceptable y vergonzoso el vínculo ilegal en una misma sociedad anónima que tiene el fiscal general Carlo Díaz con un hombre investigado. La respuesta que da el señor fiscal Carlo Díaz a la investigación de ustedes es absolutamente vergonzosa y él sí sabía que estaba en esa sociedad. ¿Por qué no renunció en ese momento? Que no pretenda tomarle el pelo a los costarricenses don Carlo Díaz, que no mienta don Carlo Díaz. Simplemente es inaceptable la situación bochornosa, embarazosa. El fiscal general de la república no puede jamás, no es de recibo, que diga yo no sabía, yo no conozco, yo la verdad no me acuerdo. En esa línea no tiene responsabilidad respecto de las decisiones de los accionistas o de los representantes de la sociedad. Sin embargo, por prudencia, sí debió, previo a asumir el cargo, presentar su renuncia. Pero la cosa no termina allí. Imaginemos por un momento este otro titular. Diputado oficialista paga tiquete a una amiga y subalterna para que lo acompañe a un viaje oficial a Europa. ¿Qué pasaría? Ardería el país. Les aseguro que la Nación, CRO y Teletica gastarían páginas y horas al aire en denuncias, exigencias de renuncia y acusaciones. ¡Horror! Diría la prensa canalla. ¿Y la oposición qué haría? La diputada Paola Nájera tiene la respuesta. Veamos. Solo me queda afirmar que si en esta denuncia hubiera estado involucrado un ministro o un diputado oficialista, definitivamente ya estaría presentada una moción de censura, cinco mociones de creación de comisión investigadoras, tres mociones para debate arreglado y veinte denuncias ante la Fiscalía de Providad. Pero como es el caso del Fiscal General, resulta que no. A esto se le llama irrespetar la separación de poder. Si le quedaba alguna duda que aquí hay ticos con corona y funcionarios públicos intocables, dice el fiscal Carlos Díaz que es que no tiene jefes. Entonces significa esto que puede hacer lo que le da la gana. Pero resulta que sí tiene jefes, que son los magistrados de la Corte. ¿Y dónde están? ¿Será que le van a abrir un expediente al fiscal Díaz? ¿Responderá a Carlos Díaz a las inquietantes preguntas de la diputada Paola Nájera? Dicho sea de paso, quiero aclarar que ella nunca hizo públicos sus cuestionamientos sobre su acompañante en el viaje, sino que fue el mismo fiscal Díaz quien las divulgó. ¿Seremos realmente todos iguales ante la ley, como dice nuestra Constitución? ¿O será que la justicia es como una serpiente que muerde solo a los descalzos? Observen y juzguen ustedes, costarlicenses. Obsérvenlo bien. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi.